bueno chavales muy buenas muy buenas a todos y a todas aquí nos encontremos en sin rail y hoy vamos a hacer un pequeño tutorial un vídeo muy cortito en el cual vamos a arrancar y circularemos un poquito un pequeño tramo nada minutos para que veáis cómo se arranca esta máquina 07 vale que parece un poco dificultosa pero nada no tiene ninguna dificultad bueno nos vamos a acercar a ella hemos aquí detenido en una vía abrimos la puerta estamos ahí abrimos puertas perdón pulsamos aquí le decimos entrar y hacemos la subida a la cabina yo voy a hacer el arranque pues bueno como me da como lo viene el tutorial que tiene el juego vale y pero bueno cada uno puede hacerlo como quiera yo voy a empezar aflojando aquí el freno de estacionamiento después lo primero ahora va a sonar una chicharra lo que es el sistema de vigilancia y hay que hacer una cosita muy rápida vale activar batería activar cabina y meter una muesca del inversor vale meter una muesca del inversor a tanto sea inversor hacia delante o inversor hacia atrás una muesca perdón la posición inversor adelante o hacia atrás para poder reconocer el sistema de vigilancia si no lo metemos inversor alante o inversor atrás no nos deja entonces este es el proceso batería suena la chicharra activamos cabina inversora adelante le damos a la q y ya reconocemos vale venga nos vamos a sentar en el asiento y ahora yo lo siguiente que hago es pues bueno lo siguiente que vamos a hacer encender la radio y lo siguiente pantógrafo aquí tenemos este botón de estas tres palanquitas que están aquí el del medio pantógrafo pantógrafo trasero subimos el pantógrafo trasero vale ya lo tenemos subido ahora que hay que hacer rearme del relé de sobrecarga de motores de tracción este que está aquí usamos se apaga ese testigo rojo que había y ahora cerramos el disyuntor y ya hemos cerrado disyuntor ahora que hacemos a renglón seguido convertidor subimos el convertidor compresor lo metemos también el compresor y ya tiene que tocar nada más vale ahora de estos de aquí arriba las luces de foco izquierdo foco superior y foco derecho e iluminación general y luz de cabina no luz de instrumentos vale y ahora ya lo único que nos queda prácticamente es aflojar el freno los amos este ahí los de rápido y aflojar aquí liberar el freno y vemos como la manguera de freno está aliviando ahora si estuviéramos en una estación en algo habría que pedir permiso al controlador mediante aquí aquí no es el momento no hace falta una cosa quería comentar con respecto a la conducción de esta máquina siempre para salir hay que pulsar hay que pulsar no hay que meter una muesca como metas dos muescas de golpe no sale hay que meter una mira fijarse si metemos una ya tenemos potencia fijaros cómo se ha puesto un movimiento y ya tendríamos que ir metiendo poco a poco tiene hasta 43 posiciones vale me voy a detener mirar lo que pasa si meto dos posiciones de golpe lo veis los amperios no suben es decir para la hora de salir hay que meter una muesca solo y esperar un poco antes de meter la segunda sino el tren no se pone en movimiento vale que quede claro y después comentar otra cosa este tren tiene también aquí una segunda palanca que es regulador juntado cuando nosotros empecemos a meter muescas llegar un momento que vemos que el tren no acelera yo que es lo que hago cuando yo cuando llego a la muesca a 15 entre la 15 y la 20 meto tres posiciones de juntado y ya luego puedo meter otras tres más para adelante vale este tren trabajan por resistencia y cosas de esta y entonces pues hay que trabajar de esta forma si no sobre calentamiento de motor de motores y nos desactiva el regulador vale bueno vamos a vamos a meter aquí un poquito de voy a quitar las dos muestras que hay meto una me espero un poquito veo que ya tengo potencia pues ya me tolado ahora sí puedo ir metiendo ya de forma más continua ya estamos en la quinta pero siempre vigilando los amperios vale no subirlo ahí tenemos sistema de vigilancia ahí tenemos sistema de vigilancia venga metemos dos más bueno yo estoy ahora mismo en la pesca 18 vale ahora sí cojo y hago así en el regulador juntado y le meto tres vale ya está ahí sigo metiendo posiciones vale bueno pues ya estáis viendo cómo es la conducción de esta máquina vale ya lo vamos a dejar aquí porque yo lo que quería era enseñaros el arranque y bueno ya lo único que tenéis que hacer es practicar con el tema esto del regulador el chuntado y nada más bueno ahí estamos viendo señal de precaución aviso de parada incluso ahora no saldrá no precaución vale pero tenemos 40 en un kilómetro pues bueno para empezar voy a quitar toda la máquina quito todo vale porque tenemos que bajar a 40 y ahora meto aquí un poquito de freno y lo mantengo ahí por ejemplo el poco que he metido lo mantengo vale y ahora si aflojo porque ya tenemos ya estamos sobre 39 y puedo incluso meter un poquito de potencia y ya ahora mismo ya nos hemos adelantado a esa señal que nos indica 40 vale seguramente esa señal es esa ya es aviso de parada vale la otra era aviso de precaución y esta es aviso de parada vale ahora lo veremos detrás de ella que está a 600 metros venga le voy metiendo un poquito meto otro poquito más voy a cerrar la puerta aquí porque estoy escuchando aquí la gente ay dios mío fijaros vamos en 37 que eran 400 metros bueno al final el vídeo se va a extender un poquito por el tema de la conducción pero el arranque ha sido 3 minutos 4 minutos no ha sido más aquí lo tenemos ya aviso de parada nada eso también seguimos teniendo amarillo ahí tenemos que tocar la bocina veis ahí tenemos ahí esas señales tocamos la bocina he quitado toda la máquina voy a dejar solo una muesca vale tenemos aquí cambio de vía bueno tres bueno y si nos metemos aquí el andel nos podemos detener aquí y aquí ya dejamos el vídeo vale aquí nosotros tenemos que pasar la ventura de este pasar de largo, pero aquí nos vamos a detener. Vale, nos vamos a detener aquí, y aquí acabamos el vídeo. Vale, mantenemos ahí el freno. Ahí. Bueno, pues ya vale, ya lo habéis visto. Fácil, fácil, ¿vale? No es complicado. ¿Qué queremos desactivar esta máquina por completo? Bueno, pues, inversor al neutro, ¿vale? Bajamos el pantógrafo, trasero, abrimos el disyuntor, ya vemos cómo se para la máquina, convertidor, compresor, ¿vale? Apagamos las luces, esta de los instrumentos, la iluminación general, desconectamos la cabina, abrimos aquí, cortamos la batería, apagamos la radio, y echamos el freno de estacionamiento. Todo a la inversa de lo que hicimos al llegar. ¿Vale? Y ya, cogeríamos y nos bajaríamos. Abrir puerta, salir, y cerrar puerta. ¿Vale? Y podemos... Esto me ha metido bajo tierra. Me ha metido... Me ha metido bajo tierra. Fijaros, voy andando bajo tierra. Bueno, chavales, pues hasta aquí, ¿vale? Espero que os haya servido de ayuda, y cualquier cosita en el cajón de comentarios. Chao, buena semana a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.